Hola, estimados educandos. Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de la clase de español. Les saluda la profesora Ana Lizardo. Espero que se encuentren muy bien, sobre todo tomando en cuenta las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud y la de su familia. En esta ocasión les hablaré sobre el tema análisis, interpretación y evaluación de textos. Les invito a estar muy atentos y atentas y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo desde casa. Ahora vamos a explorar sus conocimientos. Respondamos juntos las siguientes preguntas. ¿Qué es analizar un texto? Muy bien. ¿Qué es interpretar textos? Muy bien. ¿Qué es evaluar textos? Muy bien. Perfecto. La siguiente dice, ¿qué aspectos tomamos en cuenta para analizar, interpretar y evaluar textos? Muy bien. Después de haber explorado sus conocimientos, a continuación explicaré el análisis, interpretación y evaluación de textos. Ahora miremos qué es análisis de texto. Consiste en desglosar o desplazar cada uno de los elementos que integran un mensaje, reflexionar sobre ellos y captar el sentido o la intención del que escribe. Analizar también es explicar y ordenar las ideas y las relaciones que existen entre las ideas y conceptos. Ahora miremos cómo se analiza un texto. ¿Quién es el autor? ¿Cuál es el propósito y la actitud? ¿A quién se dirige, lector u oyente? ¿En qué situación, en qué lugar o en qué momento se encuentra el autor? Muy bien. Una vez ya estudiado lo que es el análisis de un texto, ahora miremos lo que es la interpretación de un texto. Consiste en explicar o declarar el sentido de algo. En la interpretación, somos capaces de relacionar nuestras palabras con las del autor. Interpretar un texto significa también hacer lo suyo. No basta con lo que conozca y le guste. Tiene que sentirlo y en caso transmitirá la escucha eso que le hace sentir. También interpretar un texto es hacer inferencias acerca de lo que está oculto en el ámbito general y local, o sea, en las palabras, oraciones y párrafos del texto. El análisis y la interpretación se integran armónicamente porque sabemos nosotros que para poder interpretar un texto, primeramente hay que analizarlo para llegar a la interpretación del mismo. Después de haber estudiado lo que es el análisis de textos y la interpretación de textos, ahora vamos a estudiar lo que es la evaluación de textos. Es un proceso encaminado a proporcionar información al escritor que le permite mejorar la construcción textual. Además, implica retroalimentar al escritor sobre el proceso y el producto de su escritura. Aquí se refiere, el producto es lo que escribe. Nosotros sabemos que aquí el autor o el escritor tiene la oportunidad de retroalimentar lo que está escribiendo, porque él debe de saber hacia quién está escribiendo y la necesidad que tiene el que va a escuchar. Ahora vamos a leer juntos el siguiente fragmento de la novela, El principito, del autor Antoine de Saint-Exupéry. Esta novela corta relata lo que vivió el príncipe de un pequeño planeta que decidió viajar y conocer nuevas personas. En su travesía conoce a un rey absoluto, un vanidoso, un hombre de negocios, un farolero y un geógrafo. Escuchemos lo que dice en el capítulo 23. Buenos días, dijo el principito. Buenos días, respondió el comerciante. Era un comerciante de píldoras perfeccionadas que quitan la sed. Se toma una por semana y ya no se sienten ganas de beber. ¿Por qué vendes eso? Preguntó el principito. Porque en esto se economiza mucho tiempo. Según el cálculo hecho por los expertos se ahorra 53 minutos por semana. ¿Y qué se hace con esos 53 minutos? Lo que cada uno quiere. Si yo dispusiera de 53 minutos, pensó el principito, caminaría suavemente hacia una fuente. Ahora miremos nosotros algunas palabras que aparecen en el texto porque es importante que conozcamos el concepto de cada una. Está la palabra cálculos, que significa operaciones y procedimientos para resolver un problema. Está la palabra dispusiera, que significa contar con un determinado tiempo. Y tenemos por último la palabra píldoras, que significa pastillas redondas que se usan como medicamentos. Después de haber leído el fragmento del principito, ahora vamos a comentar las siguientes preguntas. ¿En la actualidad será necesario un producto así? ¿Por qué? No es necesario. Porque tu cuerpo necesita agua para poder llevar a cabo muchas de las funciones que desempeña. Por ejemplo, tu sangre, que contiene mucha agua, lleva oxígeno a todas las células de tu cuerpo. El agua ayuda en la digestión y evita el estreñimiento, entre otras. O sea que hay otras funciones que también hace el agua. Una píldora, supresora de sed, no elimina la necesidad de líquido en el cuerpo. Nuestras funciones naturales no pueden ser limitadas, suprimidas. En fin, nuestros afanes de ahorrar tiempo para dedicar al trabajo, estudio, no se superponen a las necesidades vitales de comer y beber, en las cuales se debe invertir un espacio y tiempo. Ahora miremos la siguiente interrogante. ¿Qué pienso sobre la idea del principito acerca de los 53 minutos? ¿La comparto o no la comparto? Pues la comparto. Esos 53 minutos podrían invertirse en la contemplación y la admiración de lo que nos rodea. En despejar nuestra mente y disfrutar de las cosas simples de la vida. Aceptar que las actividades que nos permiten satisfacer nuestras necesidades naturales requieren un espacio, un tiempo, ritmo diario. Y adoptar una actitud entusiasta y voluntariosa, hacia ellas nos evitarán decisiones equivocadas que podrían ser perjudiciales para nuestra salud física y mental. La tecnología del mundo moderno globalizado no necesariamente ofrece soluciones. El mínimo esfuerzo y las salidas fáciles no conducen la calidad ni a la productividad. natural. La tecnología artificial y natural están diseñadas para mejorar, potenciar la vida del ser humano, no para limitar y asumir tareas que no les corresponden. Entonces sabemos que el agua es muy importante para toda la vida en general y para todo nuestro organismo. natural. Después de haber comentado las preguntas, ahora vamos a conceptualizar. Para analizar, interpretar y evaluar un texto debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos. El primero es la localización. Este se refiere al lugar donde se desarrolla la obra. Si nosotros leemos la obra, el principito nos vamos a dar cuenta que está localizado en el desierto de Sahara. Y sabemos por las características que un desierto es un lugar seco, un lugar donde no hay agua y por lo tanto es un lugar muy caluroso. Luego el siguiente aspecto es el tipo de texto. Si es narrativo o descriptivo. Si leemos nosotros la novela del principito nos damos cuenta que es de los dos tipos de texto. ¿Por qué? Es un texto narrativo porque está escrito en prosa en la que un narrador cuenta los hechos que le ocurren a unos personajes. Y también es un texto descriptivo porque si leemos nosotros en el fragmento la frase, el comerciante vende píldoras que quitan la sed y ahorran 53 minutos de tiempo a la semana, esa frase está describiendo. Tenemos como siguiente aspecto la adjetivación. Este se refiere a extraer las cualidades plasmadas en la obra. Si leemos nosotros entonces de nuevo la novela del principito nos damos cuenta en el fragmento anterior que hay una frase plasmada que dice era un comerciante de píldoras perfeccionadas que quitan la sed. Entonces la palabra perfeccionada está dando una cualidad de la palabra píldoras que es un sustantivo. Y por último tenemos el aspecto que son las formas verbales. Este se refiere a los verbos que están plasmados en la obra. Si leemos nuevamente el fragmento de la novela encontramos varios verbos. Por ejemplo está el verbo respondió que es un verbo en tiempo pasado. Está también el verbo era que también está en tiempo pasado. Está el verbo quitan que sabemos nosotros que es un verbo en tiempo presente. Está el verbo economiza que también está en un tiempo presente. Está por ejemplo el verbo ahorra también está escrito en forma presente o en un tiempo presente. Y tenemos también por ejemplo caminaría que este se refiere a un verbo en tiempo futuro. Entonces decimos que narrar es el proceso de ordenación y descripción con la finalidad de conocer la dirección de un análisis. E interpretar es el proceso explicativo a partir de análisis confiables para evaluar y decidir con base en un plan. Entonces nosotros sabemos que la interpretación y el significado pueden cambiar dependiendo del estado de ánimo de cada persona o la situación que esté pasando en su vida al momento de hacerlo o al momento de escribir cualquier obra. Este es el caso que se refiere por ejemplo a la obra del principito. Ahora después de haber estudiado el tema entonces concluimos que aprendimos que el análisis, la interpretación y la evaluación de textos narrativos son fundamentales para lograr la comprensión lectora. Diversas obras literarias despiertan en el ser humano la curiosidad por el conocimiento de mundos distintos y generan la capacidad creativa. Nosotros sabemos que cuando nosotros aprendemos a leer se desarrolla tanto la manera en cómo nosotros leemos, la manera en cómo expresamos y la manera en cómo imaginamos. Nosotros sabemos que esos conocimientos pues se desarrollan en el ser humano y más cuando leemos obras que son de nuestro agrado. Por eso debemos buscar obras que a nosotros nos gusten para que nosotros disfrutemos y entendamos muy bien la lectura que están expuestas en las obras literarias. Ahora necesitamos nosotros retroalimentar y verificar que a través de las tareas en casa ustedes pueden de alguna manera exponer que sí han comprendido lo que se ha visto en dicho tema. Entonces les queda de tarea para que podamos reforzar lo aprendido en esta sesión y con el apoyo de sus padres realizar las siguientes actividades. Número uno, lea una noticia y luego analícela, interprétela y evalúela. Trate de buscar una noticia que sea actual, que sea interesante para que usted pueda disfrutarla y pueda analizarla, interpretarla y evaluarla de la mejor manera. Y número dos, escriba un fragmento de una novela y extraiga la localización, el tipo de texto, la adjetivación y las formas verbales que se encuentren en ella. De la misma manera como lo hicimos, extrayendo esos elementos en el fragmento del principito, de esa manera ustedes van a extraerlo también, en la que ustedes elijan. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Sima.